Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Betty Romerito y hoy quiero enseñarte unos programas de afiliado que pagan alto rendimiento. Son poco conocidos, pero son muy, muy bien pagados. Vamos a ver cuáles son. Mira, para empezar vamos a trabajar... Ese es un artículo que está por ahí en español, ya te lo enseñaré más adelante. Y te voy a decir algunos programas de afiliados que pagan un montón de dinero. Bueno, desde luego son no muy fáciles de trabajar. Hay que meterles bastante dinero para poder conseguir la comisión, pero oye, pagan muy, muy, muy bien. Vamos a empezar con esto que es negocios, emprendimiento y marketing. Y aquí hay un programa, quiero que sepas que son en inglés para empezar, que se llama Six Figure Mentors, SFM. Este programa, que son los seis mentores, los mentores de las seis cifras, es un programa de afiliados que es una membresía. Trabaja con una membresía, entonces tú entras a su programa de afiliados de manera normal y esto es lo que pagan. Mira, está en el hecho de educación, los productos son de información tipo membresía y te paga hasta 8.000 dólares por cada venta. Como lo oyes, 8.000 dólares por venta. Y hasta 1.000 dólares por ventas recurrentes anuales. Además de que tú vendas la membresía de 8.000 dólares, pues tienes una de 1.000 dólares. Tiene altas comisiones, es un producto de alto precio, tiene backdance and upsells, tiene comisiones de segundo nivel y este es el enlace. Te dejaré el enlace a esta página aquí abajo del video para que puedas mirarlo tú sin problemas. Luego está Shopify. Shopify, que todo el mundo conoce y es súper conocido, también tiene su programa de afiliados. Aquí está para que te registres y paga el 20% recurrente hasta 2.400 dólares por venta y a partir de 200% de pagos de recompensa por suscripción. La longitud de la cookie es de 30 días. Solo son 30 días, pero mira, 20% de recurrente hasta los 2.400 dólares, que está muy bien. Tiene altas comisiones, tiene precio de alto precio, no hay backdance and upsells, eso ya lo sabes. No hay comisiones de segundo nivel, pero son hasta 2.400 por venta y el 20% recurrente, que está muy bien. Y poca gente está haciendo afiliación con Shopify. Proof. Proof es un programa, un software que pone estas notificaciones pequeñitas en todas las páginas web, ya sea HTML, WordPress, lo que sea. Te pone estas pequeñas notificaciones de, esta persona ha comprado, se ha vendido tanto. Bueno, Proof es un programita, míralo, ves aquí, que te paga 40% de comisiones recurrentes. 51 dólares por cliente referido al mes. Es un montonazo de dinero. Si te haces cuentas, si haces una sola venta, ya tienes 51 dólares al mes. Si haces 10 ventas, pues échale aquí un cero, son 510. Está muy bien. 40% además son recurrentes. Si haces una cada mes, al final de un año ya son 12, ya son 500 por la cara. Es gratis, que ya las tienes ahí. Tiene altas comisiones. No es un producto de alto precio, pero paga bastante bien. No tiene backends ni upsells. No tiene comisiones de segundo nivel, pero oye, está muy bien. Y aquí está la, para que tú te suscribas. Kinsta. Kinsta es uno de los sitios de hosting que paga con comisiones más altas. Hay un montón de sitios de hosting. WordPress, perdón, Godaddy, Hostgator, para hosting, pero pagan muy poquito. A menos que saquen promociones especiales, como la que salió cuando Godaddy te pagaba 100 dólares por suscripción. Eso no es lo normal. Bueno, pues Kinsta paga muy bien. Es caro, ¿eh? Cabe mencionar que es muy caro. Pero mira lo que paga. Hasta 500 dólares por cada referido. Y además, el 10% de venta recurrente. Está muy bien. Tiene altas comisiones. No es de muy alto precio. Bueno, sí que lo es en realidad. Porque es muy caro el hosting en Kinsta. No tiene backsells, no tiene comisiones de segundo nivel, pero es recurrente. 10% recurrente. Creo que está ahora mismo el plan starter en 60 euros al mes. Bueno, dólares. 60 dólares al mes. Y de esos serían 6 para ti. Es muy alto. Aparte por venta, hasta 500 dólares. Si vendes un hosting business, pues ya son 500 dólares. Es muy, muy bueno en Kinsta. Luego, ASMRush. Es un SaaS. Todo el mundo lo conoce. Tiene un programa de afiliados. Y te paga 40 dólares por venta recurrente. Y hasta 160 dólares al mes por cada venta. 40 recurrentes y 160 por venta directa. Mira, la cookie dura 10 años. Que está muy bien. Altas comisiones. No tiene nada de esto. Aquí está cómo se mete una su programa de afiliados. Y pagan, pero que muy, muy bien. ¿Vale? Está bastante bien. Luego está Ninja Average. Que es para influencers. Es una web para influencers. Que está muy bien. Y te pagan el 50%. Mira, 50% recurrente. Y hasta 300 dólares por venta al mes. Y 50% de comisiones para el curso Ninja Academy. Ellos ofrecen este curso. Y si además vendes el curso. Cuando vendas la herramienta. Tienes el 50% de las comisiones. Está muy, 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 pero que muy bien. Son precios súper altos. Está todo en inglés. Es lo único malo. Pero está muy bien. La verdad que al estar en 4 o 5 programas de estos. Que ven las 4 o 5 ventas al mes. Está muy bien. HubSpot. También es otro de los programas que vende. Que paga muy bien. Todo el mundo conoce HubSpot. Si no lo conoces. Bueno, pues vete por aquí a dar una vuelta. Mira. Hasta 1000 dólares por venta. 1000 dólares. Es una burrada. Las comisiones mensuales recurrentes. No. Pero sí que tiene una venta altísima. De alto precio. Sí tiene backends. No tiene comisiones de segundo nivel. Aquí está para afiliarse. Pero 1000 dólares por una venta de HubSpot. Está muy, pero que muy, muy bien. Este tipo de productos no los consume un freelance. No los consume. Son para empresas. Y al ser para empresas. Bueno, pues un poquito más que las implementen. Porque son de pago recurrente. Pero. Oye. 1000 dólares por venta. Está muy bien. Instapage. Instapage. Lo conocemos todos los que estamos en el mundo de CPA. Y de afiliados. Porque tiene páginas muy buenas. Bueno, pues Instapage paga 30% recurrente. Y hasta 68.70 por venta. Excluyendo planes personalizados. Es muy buen pago. Pero sobre todo son recurrentes. Y eso es muy, muy, muy bueno. Altas comisiones. Recurrentes. No es el precio alto. No tiene backends. Blah, blah, blah. Y aquí está. Cómo entrar a su programa de afiliados. ¿Vale? Luego hay más cosas. Por ejemplo, finanzas personales. Aquí cualquier programa de afiliación de cripto te va a pagar una burrada. Pero una auténtica burrada. Por ejemplo, Toro. Toro te paga 160 por cada cliente. Que complete depósito. Todas estas plataformas tienen que completar un depósito. Por ejemplo, si tú vendes una suscripción y tu cliente no hace un depósito mínimo de 250 dólares, no te pagan. ¿Vale? Y algunas no solamente de 250 dólares, sino 250 dólares. Y además tiene que hacer transacciones. Si no lo hace, no te pagan. Pero la comisión es alta. 160 dólares por cada cliente. Hay más altos que este, pero este es relativamente fácil de convertir. Es sencillo. 160 dólares. Está muy bien. Capital personal. Que es otra para dinero. Para invertir dinero. Es una aplicación financiera. Te pagan 100 por cliente calificado. 100 dólares. Y nada más. No tiene más que eso. Es para invertir dinero. Y se acabó. 100 dólares. Increíble. Este es para préstamos. Son préstamos para estudiantes, para casas, personales. Y como son préstamos, pagan hasta 240 dólares por cada oferta de préstamo aceptada. Si la aceptan. No te están pagando el LIB. Te están pagando la venta. Eso tiene que quedar muy claro. Si mandas 1000 leads y ninguno compra, no te ganas ni un centavo. Pero si mandas 1000 leads y compran 4, pues mira 240 dólares por oferta. Está muy bien. Colmex. También es para intercambio. Es un exchange de monedas. Y también paga muy bien. 1000 dólares por cuenta. Hasta 1000 dólares por cuenta. También te piden una inversión mínima y que haya movimiento, pero paga 1000 por cuenta financiada. Es una burrada. High ticket. No es recurrente, pero con 1000. Hombre, ya tienes para empezar. Colmex. Colmex Pro. Luego vamos a los de salud y belleza. Esta, Organify, que es para juguitos verdes. ¿Ves? Te pagan 30% recurrente en todos los productos que compra la gente. Y hasta 74 dólares por cada venta al mes. Tiene comisiones altas mensuales. Tiene backends y upsells. Y bueno, te puedes suscribir aquí. Si estás bien metido al nicho de fitness. Esto puede ser un muy, muy buen programa. Ven, 375. Este programa yo lo he probado personalmente. Está bastante bien. Lo dejé de usar cuando Facebook se puso tonto con este tipo de productos. Pero va muy bien. ¿Vale? Te pagan hasta 45% de descomisiones y hasta 90 dólares por venta. Son pagos únicos también. ¿Ves? Aquí no hay recurrencias ni nada. Pagos únicos. Luego está Foodblogger Pro. Que es simplemente para aprender cómo monetizar tu blog de comidas. Es un curso. Y te paga de 20 a 40% mensual recurrente. Que está muy bien. Es una membresía y recurrente. Del 20 a 40% a 40% mundial. Recurrente. Está bien. Luego este. Adelante. Que adelante no. Es forward. Forward. La corte que está en inglés. Un nuevo tipo de membresía. Es salud. Esto es salud. ¿Vale? Y aquí te cobran 8 dólares por lead. 80 dólares por reservas. Y 240 dólares por una inscripción directa. Lo malo que la cookie solo dura 10 días. Porque está muy muy competido. Y está muy bien. Están trabajando con flex offers. No tienen directo. No tienen registro directo. Están en flex offers. Pero bueno. Está muy bien. 8 por lead. 80 por reserva. Y 240 por venta directa. Forward. Medicina. Sitio de membresías. Muy bien. Luego aquí puedes ver. Cómo encontrar tus propios programas. Bueno. Estos son. Los que ya conoces. Que algunos pagan más. Y otros menos. Rakuten. Paga bastante bien. Clickbank. Ya lo conoces. More Niche. Ya lo conoces. Y poco más. Bueno. Pues. Esos son los programas. Que quería que supieras que existen. Abajo tienes en enlace a este. A este. Artículo. Y puedes empezar a mirar. Cuál te conviene. Para empezar a trabajar en este 2019. Y meterle tiempo. Y esfuerzo. Y dinero. Porque aquí si hace falta dinero. Hay muchísima competencia. Por ejemplo. El primero que te mostrábamos. El seis. El programa de mentoría. De seis cifras. Que es una barbaridad. Que son hasta 8 mil dólares. Al mes. Hombre. 8 mil dólares. No al mes. Por venta. Si haces una venta al mes. Son 8 mil dólares. Al mes. Por una venta. Lo cual está muy bien. Esta. Six figure mentors. Súper bien. 8 mil dólares. Es una burrada. ¿Vale? Shopify también está muy bien. Pagan bien. Y pocos estarán haciendo ahora. Promoción para Shopify. Bueno. Lo dejo aquí. Se despide de Tibete y Romerito. Y espero que tengas muy buen inicio. Para el 2019. Estamos acabando ya el 18. Estamos en diciembre. Y que empieces a vender. De verdad. Muchísimo. Se despide de Tibete y Romerito. Y nos vemos en un siguiente vídeo. De. Tutorías. Marketing de afiliados. Y CPA. Suscríbete a mi canal. Dale click a la campanita. Para que no te pierdas nada. Que siempre tengo cosas buenas. Que ofrecerte. Para que ganes más. Contos negocios. Por internet. Hasta la siguiente.